La gente está llegando, sugeres disfrutando, la banda estacionando, con el dúo ya tocando, Iván y Sol Bordeón, este ritmo está gozando. Oye como suena mi acordeón, mi acordeón, como suena sonidero. Oye como suena mi acordeón, mi acordeón, como suena sonidero. Oye mi hermano que la brisa ya empezó, gotas sonideras al compás del acordeón, Suenale que suenale la cumbia con sabor, yo quiero destramparme a comprarte el acordeón. Mira como suena el acordeón, suena que suena y que suena de goza, este ritmo que traigo yo. Mira como goza, baila suelta el cuerpo ya sin temor, mira sin temor siente lo sabroso de mi canción. Oye como suena y que suena ya con sabor, al compás de mi acordeón. Representa, el sonido mágico de la industria, que suena a mi acordeón. Oye mi hermano que suena y que suena. Oye mi hermano que suena y 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 que suena. 1, 2, 3. Oye como suena mi acordeón, mi acordeón, como suena sonidero. Dale mi hermano que la brisa ya empezó, mis notas sonideras al compás el acordeón. Suenale que suenale la cumbia con sabor, yo quiero destramparme al compás del acordeón. Mira como suena el acordeón, suena y que 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 suena. Y mira como goza, baila suelta el cuerpo ya sin temor, mira sin temor siente lo sabroso de mi canción. Suena ya con sabor, comparte mi acordeón Otra vez mi papito Otra vez mi papito